El meta llega a tocar pero la pelota acaba dentro de todas formas Sin duda en uno de los momentos claves del partido Manovo creo que el portero pudo hacer algo más En casi todos los goles de falta te preguntan si al menos pudo colocarse mejor Pero en cualquier caso es un golazo